oración para conseguir el amor de la persona amada casos muy difíciles o glorioso y siempre milagroso san judas tadeo sagrado apóstol infatigable de cristo redentor y afanoso propagador de su santo evangelio conocido a través de los tiempos y en todos los lugares por los singulares beneficios que con largueza y esplendidez dios ha derramado en favor de tus fieles seguidores a ti que tienes el poder de obrar maravillas a ti que siempre nos atiendes clamo con esperanza y te pido con todo mi fervor me des tu auxilio necesito paz en mi corazón y estabilidad en mi vida amorosa bendito mártir por amor a nuestro señor jesús doy gracias a dios por el sagrado poder que te ha concedido por ponerte en mi camino ahora que estoy desesperado y sufro por no tener a mi lado a la persona que amo la persona con la cual sé que puedo alcanzar la dicha y conseguir la estabilidad sentimental que ahora no tengo santo bendito te ruego me ayudes a sanar mi corazón usa tu compasión y caridad conmigo y haz que tenga la oportunidad de conseguir el amor de mencionas su nombre mi mayor anhelo es que sienta dentro de su ser amor por mí por ello te ruego me eches una mano y me des tu auxilio pon a mi alcance los medios y oportunidades para que pueda expresar y demostrar a mencionas su nombre el amor puro y sincero que siento hacia él y lo mucho que deseo y quiero que estemos juntos dame tu celestial asistencia haz que estemos juntos para que seamos una pareja compenetrada unidos en el respeto la armonía y la fidelidad comprendiéndonos y confiando el uno en el otro san judas tadeo obrero infatigable de la viña del señor pariente muy cercano de la virgen maría y de jesús a los cuales quisiste serviste y respetaste desde el lugar privilegiado que ocupas cerca del señor haz que sea escuchada y atendida mi sincera demanda haz que llegue a mí el remedio que busco para que se acabe tanta angustia y desesperación por favor necesito solucionar mis problemas de amor y que me sea concedido confiando esto que con toda esperanza y fe solicito confiando en tu poderosa mediación en este momento vas a pedir con mucha fe a san judas tadeo ese anhelo que tanto deseas conseguir fiel siervo del señor y alivio y consuelo del afligido gracias por estar a mi lado siempre que te invoco y si conduce a mayor honor de dios y a la gloria de tu grandeza en cielos y tierra haz que yo mencionas tu nombre consiga prontamente lo que necesito lo que deseo y pido en estos nueve días te ruego hagas lo posible para que mi vida sea dichosa te prometo no olvidar nunca tus favores y tenerte presente en mis rezos así como no dejar de hacer fervorosos actos de amor a dios y buenas obras en beneficio de mis hermanos los hombres san judas tadeo milagroso protector nuestro en ti tengo puestas mis ilusiones tú que eres el patrón de las causas perdidas imposibles de las que parecen más difíciles y desesperadas permite que consiga recuperar la alegría de vivir haz que tenga a mi lado a la persona que tanto amo y amándonos de verdad estemos juntos para siempre así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso señor hijo único Jesucristo Señor Dios cordero de Dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras suplicas Türk eta estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Realiza esta oración durante nueve días seguidos con toda tu fe en San Judas Tadeo y recuerda encender una vela blanca o rosa de preferencia y dejarla hasta que se consuma. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones pásate por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.